La regeneración democrática que llegará a este país más pronto que tarde garantizarán la supervivencia de los medios públicos de radio y televisión. Tenemos un sector público sobredimensionado y lleno de enchufados. El antiguo responsable de recursos humanos y secretario general de radio y televisión valenciana está sentado en el banquillo por acoso y abuso sexual. Que lo resuelvan, que lo resuelvan los jueces que para eso están. El Consejo nos atrevisa a responder sobre las víctimas de Vicente Sanz. Veremos si ufa sobre la visita del Papa y el cast de Corsa. No hay arras que contestar. ¡Quina vergüenza del presidente! Estamos asistiendo a un goteo continuado de trabajadores y trabajadoras de radio y televisión valenciana que antecede a la liquidación de la radio y televisión pública que hemos conocido. ¿Piensa el Consejo asumir o exigir alguna responsabilidad a los directivos o gestores que han conducido a la radio y televisión pública valenciana, a la ruina económica, al descrédito social, a la depuración de una plantilla y a las más irrisorias cifras de audiencia? Era insostenible, inviable la televisión que teníamos hasta ahora. Y la única posibilidad de garantizar su supervivencia era reduciendo el personal y dando un no enfoque. Demoledor ha sido el resultado de sus 17 años de gestión. Una gestión de personas que ustedes nombraron. Diez años de quiebra continua, con una sindicatura que ha venido denunciando irregularidades continuas en sus informes. 1.217 millones de agujero financiero y 1.198 personas despedidas. Y ningún, ningún responsable de esta situación. Lo seguiremos haciendo con los criterios que tiene este Gobierno de reducir los gastos y ser mucho más eficientes y eficaces con todo aquello que hace la Administración. El antepenúltimo director general imputado y relacionado con el caso Gürtel, el que amparó el pelotazo de la visita del Papa. El penúltimo les deja plantados en medio de un ERE, se va a asesorar a las empresas audiovisuales, algo que por salud democrática debería estar sometido a incompatibilidad. Y el último entra, de una forma un tanto extraña, a ser nombrado director general para hacer determinator de una empresa pública, con eso sí, experiencia adquirida en CAXA. Cuando lo que pretendemos es poner sentido común al gasto de la Administración y destinar los menos recursos que tenemos a cuestiones prioritarias para nosotros, como es la educación, entonces ustedes dicen que hay que mantener el sector público empresarial. Es que no hay quien les entienda. A ustedes solamente les ha interesado tirar la plantilla de trabajadores para que la señora Vidal entre y se dedique a continuación a contratar y a privatizar la parrilla de programación. Eso es lo que ustedes están haciendo. La última mastetá del otro día de fallas fue seguida en Canal Now por el 35,2% de la parrilla de esos momentos. Fíjese. Lo digo, señores, para que vean que ese es el motivo de nuestra televisión y es lo que tenemos que defender. La audiencia confirmó el pasado diciembre el procesamiento del exsecretario general de RTVE valenciana Vicente Sanz imputado por los delitos de abuso sexual, acoso y amenazas a tres periodistas que le denunciaron por estos hechos en 2010. Durante este tiempo se ha producido un ERI. En esas sangrías se han llevado por delante a las tres mujeres que se atrevieron a denunciar a Vicente Sanz. Ni Jaraba ni Lola Johnson actuaron de forma responsable cuando conocieron las pruebas que se encuentran en manos del juez. ¿Qué opinión le merece el maltrato que han sufrido estas tres mujeres por los responsables de RTVE valenciana y su gobierno? Pues mire, señor vicepresidente, como es un tema que está subiúdice que lo resuelvan los jueces que para eso están. El Consejo nos atrevió a responder sobre las víctimas de Vicente Sanz. Veremos si lo hace sobre la visita del Papa y el cas Teconza. RTVE valenciana va a gastar 14,7 millones de euros en aquellas de venimiento. Teconza, una empresa sin experiencia, va a rebre 7,4. Pero ni tirando en pólvora de rey va a poder demostrar más que 3,2 millones de euros en despeses asociados a los servicios contractados de megafonía y pantallas de imagen. Los otros 4 millones se los van repartir a los amiguitos del alma del PP. Entre ellos, el que era director de RTVE valenciana, Pedro García, que va a rebre trajes, coches y al menos 500.000 euros en metálic. ¿Va a personarse la Generalitat en la pesa separada de la visita del Papa? ¿S'atrevirá el Consello a actuar como acusación particular en este caso? ¿O también le tenemos por a Pedro García? La pregunta de una persona en un proceso penal no tiene res que ver en la pregunta que se ha hecho sobre si vamos a exigir alguna responsabilidad a los directivos o gestores que han conduido a RTVE valenciana la ruina económica. Por lo tanto, no hay res que contestar. Muchas gracias. El reglamento no se ha cumplido de ninguna manera. Sobre RTVE valenciana, sobre la exigencia de responsabilidades a los directivos. Y Pedro García era director de RTVE valenciana. Y el señor vicepresidente no ha volgú a contestarme. Está incumpliendo el reglamento. Andemos a pasar al segundo punto del orden del día. Validación, derogación del secret. ¡Qué vergonya del presidente Tenín! ¡Qué vergonya del presidente!